Hola, me llamo Samuel y ¿cómo te llamas tú? Ven a ver las otras películas que se llama El Bien. Mi nombre es Lynch, Chiller Lynch. Y prefiero mi naranja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hoo! ¡Bye, guys! ¡Bye, guys! ¡Bye, guys! ¡Bye, guys! ¡Bye, guys! ¡We got time for fun! ¡So I'm gonna be like this! I'm gonna be like coming up and then we'll start walking back. The name's Lynch. Chandler Lynch. And I prefer my orange juice. Stirred. Not shaken. Not shaken. The name's Lynch. Chandler Lynch. Did I miss it? You got me. Did I? Yes. Oh. Okay.